Bendiciones mis hijos, espero que la gracia y el amor de Dios estén presentes en su vida cada día. Y aunque quise haber hecho esta declaración en persona hoy, pues tiene la misma fuerza y la misma validez. Quiero anunciarle oficialmente que a este siervo, su pastor, le dieron libertad en este día para gloria y honra de Dios y para respuesta y fortaleza de los que han orado e intercedido por esta situación. Dios una vez más se ha glorificado, Dios una vez más ha manifestado su gracia y amor a favor de los que le tememos y le servimos, no importando o sin tomar en consideración toda la persecución de muchos enemigos del reino. Sin embargo, Dios se impuso, usó gente, aunque no son creyentes, pero son respetuosos de la verdad y la justicia. Y obviamente, pues Dios nos ha dado la victoria, hijos. Así que quiero leer de nuevo este verso que leí. ¿Se recuerdan cuando estuve el primer día preso en Puerto Cabello? Dice Filipenses 1.19 Este verso lo leí un día, el día después de haberme el diablo metido en esta circunstancia y sin dudar sabía que esta era la solución y supe siempre que la oración y la administración del Espíritu de Jesucristo nos iba a dar esta enorme victoria. Sigo leyendo, dice el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que el 24 estaré allí con ustedes predicando nuestro mensaje acostumbrado a los 24. Tendremos nuestro mensaje del 31 también, el mensaje profético para el año. Tendremos el martes y miércoles 28 y 29 de diciembre el pastor Hugo López de Colombia que estará visitándonos y bendiciéndonos esos dos días. Y quiero darles las gracias, hijo. Yo sé que palabras no son suficientes, pero creo que les transmito mi amor y les transmito mi satisfacción y orgullo santo de tener una iglesia como ustedes que oran, que interceden, que buscan a Dios, que creen lo que están haciendo y por creerlo suceden las cosas que están sucediendo. Así que esto no es el final, obviamente, es el camino a la salida de circunstancias o situación que el diablo propició. Pero estamos viendo, hijo, tal vez muchos de ustedes no sepan los detalles de toda esta batalla legal y diabólica que se ha peleado durante estos seis meses. Pero ha sido realmente la mano de Dios la que ha hecho todo esto. Y aún con toda la oposición, como muchos dijeron, él no saldrá de ahí, van a hacer todo lo posible para que él nunca salga, etcétera, etcétera. Todos estos comentarios que oímos, pero que no creímos porque teníamos que creer en la palabra de Dios y creer en la intercesión del pueblo de Dios aquí con ustedes, en muchas naciones del mundo, en muchas áreas del país. Estuvo orando, intercediendo por este servidor y por este ministerio. Y hoy vemos una absoluta victoria del Señor. Así que la gloria es absolutamente de él, hijo. Se los aseguro, denle la gloria al Señor porque esto hubiera sido imposible sin la intervención de su mano, de su gracia, su bondad y benevolencia. Hubiera sido imposible sin la intercesión de tanto pueblo, de miles de creyentes que en el país y fuera del país se unieron en oración y en ayuno para que esto ocurriera. Pero esto nos da una muestra, hijo. Esto nos da una gran muestra. Esto es el principio no solamente de mi libertad, que ya la tenemos, sino, oíganme, el principio de lo que Dios va a hacer en este país para su gloria y para su honra. Peleamos durante seis meses por una libertad no solamente de este servidor, sino por la libertad también de esta nación. Y si ya Dios me dio a mí la libertad, entonces crea en el resto, hijo. En la libertad para nuestro país, el avivamiento, la impartición de Dios, la intervención de Dios en este país será vista por todos, porque ese resultado también de su intercesión y de su oración firme delante de Dios. Ahora nos resta un gran trabajo que empezará el próximo año con las giras de intercesión a nivel nacional y con la organización y con el relanzamiento que vamos a hacer en enero de los intercesores en nuestra iglesia. Vamos a relanzar la intercesión de nuestra iglesia en enero y vamos a hacer una cosa organizada, una puntualizada y que pueda ser un ejemplo para todas las demás iglesias y estados que van a empezar a levantar sus organizaciones en la intercesión. Así que quiero reiterarle las gracias, quiero reiterarle mi amor, quiero reiterarle palabras de ánimo de que lo mejor está por llegar y decirles claramente que si ya se dio mi libertad, el resto está de camino. Les amo, les bendigo y espero verlos el próximo viernes en la iglesia. Les amo, mis hijos. Un beso para ustedes. Les amo. Bendiciones para todos.